Dos Gardeñas Te adoro mi vida Ponle toda tu atención Porque son tu corazón Ay, el mío Dos Gardeñas para ti Que tendrán todo el calor Y di un beso De esos besos que te di Y que jamás encontrarás En el calor de otro querer A tu lado vivirás Y te hablarás Como cuando estás conmigo Y hasta creerás Que te dirán Te quiero Pero si un atardecer Las gardenias de mi amor Se mueren Es porque han adivinado Que tu amor me ha traicionado Porque existe otro querer ¡Suscríbete al canal! Dos Gardeñas para ti Con ellas quiero decir Te quiero Te adoro Mi vida Ponle toda tu atención Porque son tu corazón Ay, el mío Dos Gardeñas para ti Dos Gardeñas para ti Que tendrán todo el calor De un beso De esos besos que te di Que jamás encontrarás En el calor de otro querer A tu lado vivirás Y te hablarás Como cuando estás conmigo Y hasta creerás Y Bray Que te dirán Ay, te quiero Pero si un atardecer La gardenia de mi amor Se mueren Y es porque han adivinado Que tu amor me ha traicionado Porque existe otro querer La, 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 la Y es porque han adivinado Que tu amor me ha traicionado Porque existe Oye, ¿cómo eres, niña? Oye, Rian, que pasen ahí Dos cadenas por ti, se han manchitado Dos cadenas por ti, se han manchitado Van a gozar con el tumbao que tienen los roncos Dos cadenas por ti, se han manchitado Dos cadenas por ti, son las que quiero brindarte Dos cadenas por ti, se han manchitado Ya no estás más a mi lado, corazón Y en el alma solo tengo soledad y dolor Dos cadenas por ti, se han manchitado 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 Gracias. Gracias.